Es la cumbia del pueblo La cumbia que hace historia Con Cliver y su grupo, Coralí ¡Epa! 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 No creo en el final, sino en amarte No perdí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí moriré en tus brazos Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte ¿Cómo evitar? ¿Cómo renunciar a tu amor? Pase lo que pase Te amaré hasta el final Coralí Siempre en tu corazón No creo en el final, sino en amarte No perdí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí moriré en tus brazos Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí A mi corazón le prometí amarte Sino la trayectoria Así, 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 así mi amor No creo en tu corazón le prometí amarte A mi corazón le prometí amarte A mi corazón le prometí amarte Gracias.